Si vos te sentís incómoda, damos una señal de alarma, ¿está bien? ¿Existe algo? Yo también estaré escuchando, 70-20 hoy voy a estar escuchando a Natalia, nuestra voluntaria, para ver cómo va, cómo viene el tema, digamos, no queremos exponerlo, ponerlo en riesgo, así que con las filas en la conversación que tenés dolor de cabeza y te querés ir, ese es el momento en el que la vamos a rescatar, la vamos a ir a ayudar. Gracias.